Creo que el acuerdo que llegamos ayer con la mayoría, con la mayor parte de los gremios estatales que representan al 70% de los trabajadores involucrados en esa mesa paritaria está fundado en tres pilares. El primero es haber cumplido la palabra durante este año. Cada vez que nos sentamos y comprometimos a hacer algo, después lo cumplimos. Y cuando no estábamos seguros de poder cumplirlo, directamente ni lo comprometíamos. Con lo cual eso generó una confianza, una credibilidad, una previsibilidad que es lo que hoy permitió poner este acuerdo largo sobre la mesa. Las otras dos condiciones son contar ahora con una medición oficial creíble, fiable, que es la del INDEC. Ya nadie duda que el INDEC dice la verdad. Entonces es mucho más fácil alinear expectativas en torno a un único termómetro y no que cada parte o cada sector tenga su propio termómetro para medir, en este caso, la inflación. Y el tercero es que la inflación ha entrado ya definitivamente en un sendero declinante. Más allá del primer cuatrimestre del año que estuvo contaminada por la inflación reprimida del periodo anterior asociada a tarifas artificialmente bajas y dólar también artificialmente bajo. Bueno, eso ha pasado y eso nos permite fundar expectativas hacia el futuro con la inflación venidera ya consolidada en el orden del 1,5% mensual en términos de inflación núcleo, inflación de mediano plazo. Y eso es un 18 anual. Y esto es lo que ha permitido celebrar este acuerdo que firmamos ayer. La paritaria fue celebrada democráticamente con la representación de todos los trabajadores y tuvo el consenso, el consentimiento del 70% de los trabajadores allí representados en distintas asociaciones gremiales como UPCN, SOEM, APOC, AERI, Salud Pública. Así que diría que ha tenido una amplia mayoría. Por supuesto que si hay algún sector disidente lo expresa, pero digamos la paritaria no deja de ser válida. Así que diría que todos los trabajadores involucrados en este régimen paritario van a recibir esta certeza de que el salario el año que viene no va a crecer menos del 18%.